Las áreas que rodean el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel en el centro de París fueron reabiertas tras ser evacuadas brevemente este martes por alertas de seguridad, dijo la policía a Reuters. El área del Arco del Triunfo y las estaciones del metro que lo rodean también fueron evacuadas tras una alerta de bomba, pero para las 16.30 GMT el tráfico regresaba a la normalidad. Dijeron la policía y testigos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que enviará una iniciativa de ley para que los outsourcing desaparezcan, pues consideró que son mecanismos de corrupción. Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. O sea, va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción, encubridores, dijo López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional. Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la hacienda pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor. Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción, agregó. Por disposición oficial, los 11 panteones de la Alcaldía Tláhuac estarán cerrados durante esta semana y con ello, las tradicionales celebraciones en San Andrés Misquíc no se llevarán a cabo este año. Nos vemos obligados a suspender este evento que es tan importante para el pueblo de Misquíc, no queremos que haya más contagios, dijo Raimundo Martínez Vite, alcalde de Tláhuac. El huracán Z tocó tierra a las 10 de la noche de este lunes, como categoría 1 en la escala Zafir Simpson, en la población de Chemuyil, una comunidad de Tulum, en Quintana Roo. A las 3 horas, tiempo del centro de México, Z se debilitó a tormenta tropical, aproximadamente a 140 kilómetros al este sureste de Progreso, Yucatán. Tiene vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, kilómetros diagonal H, rachas de 140 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a 22 kilómetros por hora, hacia aguas del Golfo de México. El candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden hará campaña el jueves en Florida, uno de los campos de batalla de estas elecciones presidenciales, donde, según una encuesta publicada este lunes, está empatado con el presidente republicano Donald Trump. Esta semana previa a la del 3 de noviembre, el día de las elecciones, pasarán también por Florida el expresidente Barack Obama, que pide el voto para Biden, que fue vicepresidente de Estados Unidos durante sus dos mandatos, e Iván K. Trump, la hija y asesora del presidente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el lunes uno de sus grandes logros, en una ceremonia en la Casa Blanca para festejar la confirmación por parte del Senado de su tercera nominación para la Corte Suprema, Ami Kouni Barrett, ocho días antes de las elecciones. El evento, realizado en los jardines de la Casa Blanca en horario de máxima audiencia televisiva, fue similar al celebrado un mes atrás, cuando se anunció la nominación de Barrett, y que precedió a un brote de coronavirus entre líderes republicanos, incluido el mismo Trump.